Bienvenidos a CNS Noticias, esta es nuestra emisión del mediodía con toda la información más relevante del departamento del Valle del Cauca. Recuerde que usted también podrá conocer toda nuestra información a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en YouTube como Teleuro Producciones y en Facebook como CNS Noticias Tuluá. Allí iniciamos con nuestra también emisión en vivo y en directo. A continuación le presentamos nuestros titulares. Llegaron acuerdos. La sede María José Formaza levanta en el paro estudiantil. Secretaría de Educación realizó visita al plantel. Homicidios. En Buga fue capturado el presunto responsable de asesinar un habitante de calle. Alerta. En el barrio popular están robando a los estudiantes y hay preocupación porque personas están mostrando sus partes íntimas a los trasebuntes. En minutos, la denuncia. Panorama regional. Un accidente múltiple se registró en Buga y varias personas muertas en otros siniestros viales. Sondeo de opinión. Tulueños responden sobre cuál creen que es la razón de no haber alcanzado las cifras para quitarse el tapabocas. Jornadas de salud. Hospital Rubén Cruz Vélez tendrá vacunación de VPH, vacunación regular y jornadas de atención en salud oral este sábado. En deportes. Deportistas de natación de Tuluá destacaron el campeonato departamental en la ciudad de Cali. Para que se aginde. El Ejército Nacional llegó a Tuluá con Circo Colombia. Un espacio gratuito para las familias del municipio. Un espacio gratuito para las familias del secretado de parliamentieten splits contrary a la tarjeta de América. Un espacio gratuito para las familias del área de la ciudad de Cali. Un espacio gratuito para las familias del avalamiento. Atrás, su Vocês propongo a la destrucción del espacio de la historia. Gracias por ver el video